¡Hola mis amores! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo un pedido a la página web El Arenal Así que si queréis ver lo que pedís, quedadlo conmigo Bueno, pues este pedido lo hice a la página web El Arenal No sé si la conocéis Es una página web que vende tanto cosas de perfumería Como de limpieza Como, bueno, tienen un poco de todo Entonces, yo tengo aquí una caja enorme Pero bueno, la mitad de las cosas ya no están Porque eran de limpieza Y aproveché para echar alguna cosilla más Así que bueno, os voy a enseñar estas cositas Y voy a empezar ya Lo primero que os voy a enseñar es el gel este de tulipán negro He cambiado... me gusta cambiar de gel No me gusta siempre usar los mismos gels Así que compré este Es de crema de jabón Contiene glicerina y vitamina E Trae 600... nos trae 720 mililitros, vale un euro Como en Primor Y bueno, está libre de parámenos Bueno, ya conocéis todas estos gels Y este huele súper bien Me encanta Huele... Ay, huele... no sé, como a limpio Me da olor como sensación de limpio Me encanta como huele Así que este lo compré Otra cosita más de las que compré fue esta colonia Es de la marca Bavaria Una colonia... es un agua de colonia para bebés Bebés, no para bebés Son 600 mililitros Su precio también era muy baratín Yo aprovecho porque siempre tienen muchas ofertas Y bueno, pues aprovecho esas ofertillas Esta me huele como... yo creo que es a la Johnson Sí, como una colonia de estas de Johnson A mí me recuerda a ese olor Y la verdad que bueno, yo esta colonia lo utilizo para lo mejor después del baño Que te refresca ahora un poco en verano O para echarle sobre la almohada, sobre las ságanas limpias Pues para eso me gusta utilizar estas colonias Cuando limpias el social por las cortinas y eso Pues me gusta mucho Y en invierno, si la echas por el radiador o por las bombillas También suelta un olorcito Y te deja el olor en la casa La verdad que te la deja con un buen olorcito Más cosita que me cogí Que las tengo todas aquí Fue... se me salió Un cepillo Está aquí, este cepillo Venía en esta cajita Es un cepillo de cardal De cardal, no De cardal Especial para cardar y aumentar el volumen del cabello Fabricado con cerdas naturales Bueno, pues eso Yo lo cogí Estaba buscando un cepillo de este tipo Para cardar... Para cardarme el pelo La parte de atrás, sobre todo Y delante Que yo tengo un poquitín pelo Entonces, pues bueno Estaba buscando un cepillo de este tipo Ahora me he puesto unos pelos de loca Horrorosos Y bueno, estaba buscando este tipo de... De cepillo Y lo encontré en esta página No recuerdo el precio Pero bueno, yo os digo que os lo dejaré por pantallita Todos los precios Y bueno, pues lo necesitaba Otra cosita más que me cogí Fueron estas toallitas Estas toallitas Son unas toallitas húmedas Antibacterianas Para manos De olor a cereza Había de varios olores diferentes Pero yo cogí esta de cereza Creo que no llegaba a un euro Y bueno, vienen geniales para llevar en el bolso Por si te mancha Por si te quiere limpiar las manos Por si los niños se manchan Para mil cosas diferentes La puedes usar Van geniales Y bueno, me gusta llevarla en el bolso Estas toallitas Más cositas que me cogí Fueron estas bolsitas Son saches Creo... Bueno, si se llaman así Porque lo pone Saches Saches perfumados Cogí tres de estos Estos son con olor a rosa Tienen un olor así leve a rosa Y dice que hay que ponerlo Hay que poner una cucharadita Esto es como si fueran unas bolitas Tienes que poner una cucharadita Del contenido de la bolsa En el aspirador En los armarios En los cajones Bajo el asiento del automóvil Bueno, hay 20.000 formas de usarlo Yo lo uso para los armarios Para que huelan bien Y para el canapé También lo pongo en un vasito Pequeñito De estos de vela Que se van terminando Pues ahí los meto Y cuando abres el canapé Por ejemplo Te da la porada De estos olores Que la verdad Que duran bastante Más cositas que me cogí Fueron esta Salva Strip De Kelfry Y... Estaban súper baratos Creo que no llegaban A un euro Un euro Y poco Y trae 30 Son estos dados Con esta forma anatómica Están súper bien De precio Me pareció que estaba súper barato Y como estas cosas Siempre estaban bien Tenerlas Pues me las pillé Y bueno Lo siguiente que os voy a enseñar Ah bueno Os voy a enseñar esto Que viene aquí en la bolsita Que es un esmalte De la marca Rimmel Este es como un color Rosa coral Es súper bonito No sé si ahí se aprecia Exactamente el color Pero es muy bonito Estoy deseando ya usarlo Estaba esperando enseñaroslo Para usarlo Y me encanta Hoy me pintarán las uñas Así que pronto Me veréis con Con este esmalte puesto Y bueno Ya para terminar Porque no cogí más cosas Me voy a gachar Y ahora os enseño Lo bloqueo Bueno pues cogí Estos dos lotes De vasos De... Con velas aromáticas La verdad que son unas velas Que son las únicas Que yo he comprado Que huelen Perdón Que huelen súper bien Que huelen apagadas Y huelen encendidas Porque las de Mercadona Las de... Las de... No sé Las de Día Las de cualquier... Tienda que me digáis Incluso las caras Estas que valen bastante Yo no le... Yo no percibo ese olor De la vela Yo percibo olor Más a cera Que a otra cosa Pero estas Eh... Huelen Huelen Esta es por ejemplo De fresa Y esta huele a fresa Cuando... Cuando se enciende Huele hasta el final Hasta que se termina Están oliendo Esta... Es el segundo paquete Y el tercer paquete Que compro Porque es que me gustaron tanto Que he vuelto a repetir Con ellas Así que a la que guste Que huelan las velas bastante Os las recomiendo También las había de fresa Bueno De fresa Esta es de fruto rojo La otra que había Que estaba agotada Era la de fresa Fresa y nata Creo que era Pero estaba agota Y no pude cogerla Así que he vuelto a repetir Con las de frutos rojos Y... Es que me encanta ¿Qué huele? Es que huele muchísimo Me encanta Es una pasada Como huele Por el día de la madre Estaban regalando Estos sets Eh... Que son... Bueno Con... Estos que se pueden utilizar Para ir en un avión O algo así No lo sé muy bien Porque yo no he viajado En avión Así que no lo sé Yo lo voy a usar Para la piscina Pues para meter el gel El shampoo El suavizante La prima hidratante Y la colonia Así que mira Esto me va a venir súper bien Para... Para meterlo en la bolsa De la piscina Y ducharnos Así que bueno Estas promociones Salen cuando Por ejemplo Por el día de la madre Salió esta La otra vez Salió otra Por el día del padre Y esa no la pillé Así que bueno Hay que estar atentos Para coger Algún regalito de esto Bueno Pues estas han sido Todas las compritas De la arena Les espero que os haya gustado Que dejéis dedito arriba Si os gusta Que compartáis Que os suscribáis Si sois nuevas en el canal Y que nos vemos En el siguiente vídeo Un beso muy grande